y como a nadie le gustan las cabezas de pescado fritas aquí en mi casa pues solo yo me las voy a tener que comer la verdad que ya tenía días de estar deseando estas cabezas de pescado esto es colágeno puro y fósforo es alimento para el ser humano pues miren que ricas están a mí me encantan y ahorita las voy a disfrutar feliz provecho a todos los que van a comer ahorita ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.